Bienvenidos a un nuevo ULPAM TV. Esta semana los invitamos a compartir el trabajo que se está desarrollando en la Universidad Nacional de La Pampa con respecto al tema de discapacidad y este objetivo tan puntual que es garantizar derechos y este tema está muy ligado, muy conectado a ello. Y para eso nos acompaña la licenciada Claudia Bustamante que es asesora en discapacidad de educación de rectorado porque ha comenzado un muy interesante encuentro, encuentro internacional de estudios críticos en discapacidad. Claudia nos va a estar brindando detalles. En principio, bienvenida Claudia a ULPAM TV. Bueno, bienvenidas a todos, a toda la audiencia de ULPAM, a ustedes, a tu equipo. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, ¿cómo surge la posibilidad de este encuentro y por qué la elección de este tema? Bueno, en realidad siempre trabajamos desde la universidad los objetivos prioritarios que son concientizar y formar y capacitar acerca de la temática. Ese es como nuestro objetivo, empezar a tener en cuenta la formación, la capacitación, este pensamiento crítico orientado a indagar, a construir, pero también a deconstruir muchas historias que venimos trayendo en relación a la discapacidad y, bueno, reflexionar sobre estos temas para construir una sociedad lo más inclusiva posible. Y para ello necesitamos empezar a capacitarnos, a prepararnos. Por eso es que es un encuentro que se llama Encuentro sobre Estudios Críticos en Discapacidad y, en realidad, es un encuentro abierto a toda la comunidad. Así es, que tiene como varias instancias de encuentro, ¿no? Para quienes nos están siguiendo y nos quieran acompañar, comentar, bueno, ¿en qué fecha se va a desarrollar, Claudia? Se empieza a desarrollar el 27 de agosto, se empezó a desarrollar el 27 de agosto, de 13 a 16 a 30, son cuatro encuentros en realidad, como te decía, empezó el 27, después el próximo encuentro es el 24 de septiembre, el otro el 29 de octubre y el 26 de noviembre, el último encuentro. En realidad es un encuentro que nosotros pusimos o trajimos expositores renombrados de Europa, de América Latina, de Argentina. Entonces, es un encuentro virtual, para no perderse nadie, este encuentro que entendemos que es muy rico para empezar a fortalecer este modelo social de la discapacidad. Y cada uno de ellos especialistas en el tema. Mencionabas expositores de Italia, de Francia, de México, también representantes de nuestro país y de Estados Unidos. ¿Qué nos podés contar de ellos, Claudia? Bueno, ellos son grandes investigadores en el mundo, reconocidos, donde tienen sus publicaciones. Y entonces, en base a eso y a sus nuevas teorías sobre el deshabilidad de Stadi, es que nosotros quisimos traer a estos expositores, para que nos cuenten un poquito de qué se trata esas teorías de los deshabilidad de Stadi. Así que, bueno, creemos que este encuentro ya tenemos más de 400 inscritos y creemos en la inclusión plena de todas y todos, porque entendemos desde la UMPAN que la presencia, la participación y el aprendizaje de los estudiantes es nuestro interés, ¿no? Sin importar las diferencias. Así que... La UMPAN que, a través de tu trabajo, viene desarrollando un interesante trabajo hacia adentro. Recordamos, Claudia, este encuentro que se desarrolló y organizó en conjunto con la Universidad del Comahue, que también fueron meses de mucho trabajo y que, de alguna manera, van sembrando la temática hacia adentro de las instituciones y nos muestran el intenso trabajo que también están haciendo otras universidades del país. Sí, exacto. La idea es seguir trabajando en red. Tenemos una RIT, que es la Red Intune-Universitaria de Discapacidad, con la que la Universidad de La Pampa es parte y venimos trabajando en conjunto con todas las universidades. Y el año pasado, como decías vos, hicimos también un encuentro internacional. Creemos mucho en la formación para la vinculación social, que es uno de los objetivos de nuestra universidad. Y, como te decía, el año pasado también tuvimos un encuentro internacional que fue un éxito, dicho por los mismos... la gente que participó. Y creemos en la formación continua. Creemos que son temáticas que nos interpelan y que tenemos que tener el conocimiento. Entonces, este año, tratamos de profundizar en otro tema que no es tan conocido en nuestro medio, en la Pampa. Entonces, que los guanteanos podamos tener estos expositores tan renombrados y, por tanto, tiempo, horas y dedicación en investigación en lo que respecta a discapacidad, la verdad es que es una energía que lo podamos traer desde la Universidad Nacional de la Pampa. La verdad es que estamos muy felices por eso. Exactamente. Bueno, mencionábamos los países, pero no hemos dicho todavía quiénes son. ¿Querés mencionarlos? Sí. En el primer encuentro vamos a contar con el expositor Enrico Valtellina, que es de Italia. En el segundo encuentro, que es para Gildas de Gaines, que es de Francia, y de Patricia Brogna, que es de México. En el tercero, que es para Paula Danel. Y también encontraremos después, en el cuarto encuentro, con Pamela Maríbal. Y Simona D'Alessio. Simona D'Alessio, que es la última que se agregó. Para quienes quieran seguir el encuentro, saben que pueden encontrar el mismo link de Zoom para todos los encuentros. Exacto. El mismo link para todos los encuentros. Los esperamos. Hay una página de inscripción. Esa página de inscripción, una vez que se inscriban, les va a llegar a su email. Y ahí aparece el link. Lo que me parece que es importante resaltar, y como trabajamos desde la inclusión, y desde los derechos para todos y para todas, que es todo en formato accesible. Así que, contaremos también con intérpretes, no solamente de lengua de señas, sino también de italiano. ¿Te acompaña dentro de la organización Silvia Bersanelli, que es una especialista también en todos estos temas, y con una amplia trayectoria nacional e internacional en discapacidad? Sí, por supuesto, sí, sí. En realidad, este evento se organiza desde la Secretaría del Ministerio Universitario de nuestra universidad, desde esta asesoría, en la que soy parte, y tenemos todo el acompañamiento de Silvia Bersanelli, que la verdad es un referente, tanto en la Pampa como a nivel nacional e internacional, en la temática de la discapacidad. Así que, poder contar con el apoyo de ella y el conocimiento, para nosotros es muy grato poder trabajar en conjunto. Yo creo que, por ahí siempre lo digo, somos muy pocos los que trabajamos en la temática dentro de la Universidad de la Pampa, siempre está, bueno, en dirección de discapacidad, inclusiva en el Ministerio de Educación, pero, digo, juntarnos todos y trabajar en conjunto es un día. Contar un poquito de ese trabajo, ¿no? Para dar una idea de cómo se desarrolla, porque un poco lo decía al comienzo, de lo que se trata es de garantizar derechos y hacer que los estudiantes con alguna discapacidad puedan ingresar, puedan permanecer y también puedan recibirse. ¿Cómo se acompaña desde el área, Claudia? Vos me preguntaste, desde el área de la Universidad, desde el área de asesoría. Eso, o sea, yo trabajamos desde, digamos, con todas las unidades académicas donde hay estudiantes con discapacidad. Entonces, trabajamos desde la accesibilidad, con la parte de accesibilidad académica, de accesibilidad comunicacional, de accesibilidad edificia. Entonces, desde mi área, trabajo con las unidades académicas, pero también con toda la secretaría, de extrañamiento, de educación, de estar universitario, todos son grandes criterios para esto, ¿no? Esto que decís vos, de poder participar, de poder ser parte, de un buen de condiciones y todos los estudiantes. Si te parece, reiteramos o nos decís a través de qué página, quienes estén interesados en participar del encuentro, encuentran ese link para poder inscribirse y participar. Si entran a la universidad, ahí está la invitación y en la invitación está el link y ahí pueden ingresar, inscribirse y les voy a llegar a su mail el enlace para que los días del encuentro puedan ingresar. Lo mejor para este encuentro, Claudia. Gracias, muchísimas gracias. Hay mucho trabajo detrás, mucho compromiso. Agradezco las políticas que está llevando a cabo el doctor Ojalta, porque la verdad es que fortalecen a nuestra institución, fortalecen a nuestros estudiantes, pero también fortalece el vínculo con la sociedad, porque este encuentro no solamente es para el interior de la universidad, sino también es para toda la sociedad. Los padres, egresados, estudiantes, bueno, todo el que está interesado. Así que están todos invitados, los esperamos. Va a salir por canal de YouTube también, para que nadie se quede sin poder participar. Y bueno, los esperamos y esperemos estar todos viendo como estaremos en la universidad. Como el anterior. Gracias nuevamente. Y así nos brindaba la licenciada Claudia Bustamante Características de la Organización de este Encuentro Internacional con Discapacidad que se va a desarrollar hasta el mes de noviembre, organizado por la Universidad Nacional de La Pampa y también acompaña la organización y coordina este espacio Silvia Bersanelli, que es magíster y que encuentra con una vasta trayectoria nacional e internacional en temáticas vinculadas específicamente con la discapacidad. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a ULPAN TV. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Bueno, y hablamos sobre estudios críticos en discapacidad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y sobre todo, ¿qué mirada introducen en cuanto a la discapacidad? Bueno, los estudios críticos claramente no es una cuestión nueva. Eso es bueno aclararlo. Los estudios críticos iniciaron ya hace casi 50 años y precisamente lo que vienen a mostrar, o si quieren a desalojar, es que el concepto discapacidad fue originado desde un campo médico y moral y vienen a señalar eso precisamente y a decir que esa no es la única mirada y digamos que se puede también como traducir, vienen a cuestionar el modelo médico en el cual se basaba el concepto de discapacidad. Y claramente señalan de que la discapacidad no es algo natural, sino que es algo que se construye desde lo social, ¿no? Que para poder pensar hoy, incluso para nosotros, ¿no? Para vos, para mí, para quien está escuchando, cuando pensamos en discapacidad, es algo que fue construido por diferentes variables, ¿no? Variables culturales, variables políticas, variables económicas. Entonces, de algún modo vienen a señalar eso. Y fuertemente lo que ellos dicen es que esto no es un problema médico, no es un problema individual de la persona, sino que es un problema construido por la sociedad. Y a partir de allí, que estas escuelas son fuertemente, surgen en Reino Unido, pero también en Estados Unidos, con investigadores con discapacidad del ámbito universitario, estos estudios que se conocen como estudios críticos o disability study, ¿no? Empiezan a, digamos, a incursionar todo el ámbito académico, todos los campos y poder poner a la discapacidad en otro lugar de análisis y en otra situación. Esto hace también que cuestionemos diferentes miradas, sobre todo, que limitan a la persona con discapacidad desde otros estudios, ¿no? Así es. Y rompen, sobre todo, Silvia, con esta idea de déficit, ¿no? Esa mirada que había sobre la persona con discapacidad y sobre todo nos hace pensar y profundizar en esta ideología de la normalidad, ¿no? Que tantas veces impera, inclusive en los comienzos del sistema educativo. Sí, tal cual. Cuestionan absolutamente estos conceptos de normal y anormal. cuestionan precisamente el concepto que vos decís de déficit o de limitación funcional que solo está puesto en la persona. Muestran claramente cómo se tejió, ¿no? Una tragedia personal a través de la discapacidad, ¿no? Entonces, ahí además aparecen respuestas sociales y respuestas políticas desde la caridad, desde la beneficencia, desde el asistencialismo. Y ellos muestran claramente que su problema no es ese, que su problema es la segregación que la sociedad hace. Entonces, el problema es la discriminación, el problema es la falta de accesibilidad, el problema es el rechazo que se genera, ¿no? Incluso a través de esta imagen del cuerpo perfecto, ¿no? O de los sentidos en función de cómo lo puede ver un concepto normalizador, si querés, o normal. Una de las cuestiones fundamentales que introdujo los estudios críticos es el modelo social de la discapacidad. Este modelo social de la discapacidad también nos permite, sí, poder mirar desde otro lugar, incluso a las políticas de discapacidad, y como vos planteás, también a la manera de organizar la escuela, ¿no? Por ejemplo, la educación. Pero no solamente eso, porque los servicios sociales también se fueron construidos en esa lógica del modelo médico hegemónico. Entonces, estos estudios críticos también nos permiten mirar con otras lentes, ¿sí? Este constructo, no ser tan ingenuos cuando tomamos este concepto y poder pensar desde qué lugar se construye, desde dónde nos paramos cuando hacemos una política pública o una actividad en el ámbito social también, ¿no? Desde esos lugares es muy importante. Hubo importantísimos aportes a nivel, insisto, anglosajón, pero sí radio. Por eso hoy tenemos, y vamos a contar en estos encuentros con representantes de otros países, de otras universidades que trabajan profundamente el tema. Y también en la Argentina. La Argentina, en La Pampa, ya trabajábamos con esta línea de autores en el año 98, a partir de allí sobre todo. Y la Argentina tiene grupos de estudios, hay un grupo muy importante en la Universidad de Entre Ríos que ha hecho los primeros avances en los años 2000 en el país. Hay un nuevo grupo que reúne a una serie de investigadores latinoamericanos, muy interesante, en Claxon. De ellos también hay representantes. Por lo tanto, es interesante el poder profundizar e ir quitando esos velos que por ahí nos hacen mirar de una manera más romántica a veces, pero a otras veces como una tragedia personal en relación a la discapacidad. Pensaba en los cambios, Silvia, que se han dado a través de los años y leía que, bueno, de las más de 50 universidades que hay en el país, la gran mayoría ya cuenta con algún espacio, le hace comisión de discapacidad, le hace un área específica que atienden a la discapacidad para que la incorporación de estudiantes sea una realidad y que puedan transitar, como decíamos con Claudia Bustamante, todo el sistema universitario, ingresar, permanecer y recibirse. Claro, eso avanzó mucho en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, porque en este país no había relevamientos de estudiantes con discapacidad en la universidad. Esto también muestra esa mirada acotada en relación al desarrollo de las personas con discapacidad. Como ya per se lo damos sin capacidad, entonces como no había esa mirada de que llegaban los estudiantes a la universidad, pero además el esfuerzo que tenían que hacer los estudiantes con discapacidad, que no tuvieron los apoyos o no tuvieron los ajustes razonables que hoy prevé la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que los ampara y los protege, como para poder hacer un reclamo. Con lo cual, este trabajo se inició fuertemente ahí. Bueno, por supuesto que se dieron las becas para las personas con los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario. Hubo programas específicos para entregar computadoras con los recursos y la tecnología necesaria para determinadas personas y garantizarle el acceso a la tecnología. Es decir, que hubo un avance importante y a su vez el desarrollo que señalás en cada una de las universidades. De hecho, el CIN tiene un programa específico en discapacidad y derechos humanos, también desarrollado en aquella época, y hubo leyes además que ampararon y promovieron, si querés, este desarrollo en las universidades. Hoy yo creo que muchas universidades se deben todavía a esta posibilidad de generar institutos de investigación. Del mismo modo que se generaron, por ejemplo, en la Universidad de La Pampa, los institutos de género que pusieron a debate todos los estudios de género que no se tenían en cuenta, visibilizaron la situación incluso de las mujeres. Bueno, en este caso yo creo que también nosotros veníamos trabajando y venimos trabajando y promoviendo que las universidades generen institutos de investigación, que estos atraviesen la formación que brindan las universidades, que se pueda entender que la discapacidad no es una tragedia personal, como lo decía Mike Oliver específicamente, sino que la situación de discapacidad, lo que padece y lo que sufre, son las barreras que pone el entorno. Si yo no tengo apoyos o ajustes razonables para ir a la escuela, para ir a la universidad, obviamente que no voy a tener esta posibilidad de acceder y de gozar de derechos que otras personas, que por ahí no son usuarias de sillas de ruedas, lo pueden hacer, ¿no? Y eso es fundamental, la segregación que no tiene en cuenta ni siquiera las políticas públicas, muchas veces la justicia también, por eso fue tan necesaria la convención de los derechos de las personas con discapacidad y estos estudios críticos también es muy importante. Y por la característica de los disertantes, Silvia, que participan de este encuentro, ¿qué crees que nos dejan, no?, cada uno desde su área de investigación, ¿qué crees que van a dejar finalmente al cabo de estos cuatro encuentros? Fundamentalmente yo creo que nos van a dejar otra manera de mirar, ¿no?, la situación de discapacidad, porque nos van a permitir ver cómo se construyó socialmente este concepto. Entonces, yo creo que no vamos a hacer, ni no vamos a tener esa ingenuidad de mirarlo con una sola lente, la lente médica, ¿no?, aquella que te dice qué patología, qué diagnóstico, y no vamos, no va a hacer eso. Y si uno piensa cómo se organizaron las políticas públicas, la educación, para poner ejemplos prácticos, se organizaron a través de ese concepto. Entonces, hoy nos va, estos encuentros nos van a permitir esto, porque cada uno de los disertantes va a abordar diferentes temáticas desde esta perspectiva crítica, ¿no? Entonces, Enrico Valtelina nos va a permitir una introducción a los Disable Study, ¿no?, de dónde surgieron, quiénes fueron los autores originales, y esto es lo importante también, ¿no?, desde la propia fuente, no desde la interpretación, y eso es muy bueno también. Él nos va a dejar material específico también, como para poder seguir investigando. Luego va a hacer una relación fundamental entre discapacidad, estudios críticos o Disable Study, y discapacidad relacional. Y en esto también nos va a desnudar desde dónde surge y desde dónde se construyó el concepto de autismo, ¿no? Y esto también es muy importante, porque nos va a mostrar cómo proliferaron una serie de denominaciones y etiquetas que sin querer las consumimos, ¿no?, y sin filtro. Luego va a estar también Gildas Breguin y Patricia Abroña, que cada uno nos va a mostrar desde Gildas Breguin, desde el norte, digamos, global, y Patricia Abroña, desde el sur, cómo se analizan, cómo se tomaron estos estudios críticos, qué críticas se le hace, qué propuestas, a qué nos invitan a seguir investigando, y eso también es muy interesante. Gildas Breguin fue un investigador, además, que trabajó mucho en Argentina, en Brasil y en España, con lo cual conoce y escribe mucho de los orígenes y cómo se fue construyendo en nuestro país también. Después van a seguir Paula Danel y Simona D'Alessio. Van a tomar dos cuestiones distintas. Paula Danel va a hablar del grupo de CLACSO, de grupos de estudios críticos en discapacidad, este que te cuento que está reunido por investigadores de América Latina completa y que profetizan en este tema, en diferentes ámbitos, y Simona D'Alessio va a contarnos cómo influenció y sigue influenciando la perspectiva de los estudios críticos en discapacidad en la inclusión educativa. Y va a tomar el ejemplo de Italia, que es un ejemplo mundial, porque de los años 77 plantea de diferentes modos la educación inclusiva, incluso con el cierre de las escuelas especiales. Y va a cerrar Pamela Molina presentándonos también desde los estudios críticos la corriente de Norteamérica, que es muy interesante, porque también nos va a permitir de qué modo se vincularon estos grupos y las miradas que tenían y a dónde apuntaban, pero también nos va a mostrar cómo influenciaron y siguen influenciando estos grupos en la visión de la sordera. Entonces nos va a mostrar los estudios desde ese lugar muy interesantes también. Seguramente. Cuatro encuentros muy ricos y muy valiosos para todos aquellos que quieran sumarse. Silvia, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y así compartíamos con ustedes otro ULPAM TV, en este caso hablándoles con respecto al contenido valioso, rico, como decíamos con Silvia, con respecto a estos encuentros internacionales sobre estudios críticos en discapacidad que lleva adelante la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.